Escuela Sabática hoy presenta El Gran Conflicto Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, 4 de mayo de 2024. Un feliz sábado para ti y para toda tu familia. Qué alegría y qué bendición es compartir contigo la lección número 6 de nuestro folleto de Escuela Sabática titulado El Gran Conflicto. Y el título para hoy y para toda la semana es Los dos testigos. Un estudio que va a ser sumamente interesante. Y quiero iniciar con el texto para memorizar que es un texto muy conocido y se halla en Isaías capítulo 40 verso 8. Vamos a usar una versión muy especial. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este es un texto poderoso y además profético. Porque aunque han habido intentos de destruir la palabra de Dios, la Biblia, sus enemigos no han podido con ella. Siempre está prevalecido y aquí la tengo en nuestra mesa como una prueba contundente de esta gran verdad. Quiero iniciar con lo que dice el autor acá. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la escritura ha prevalecido. Y como lo hemos visto, uno de los ataques del diablo ha sido, por un tiempo, esconder la palabra de Dios. No permitir que llegara al pueblo común. Sobre todo durante la edad oscura o la edad media, la palabra de Dios solo era interpretada por los clérigos católicos autorizados. Así que, sin duda, la historia confirma todo esto. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndall, fue juzgado por su fe, cuenta el autor. Le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Recuerden que, al contrario, ellos no querían que fuese difundida. Reflexionó sobre la pregunta, porque ellos buscaban, eran cómplices, y respondió, el obispo de Durán. Esto es increíble, porque el obispo de Durán era un perseguidor de herejes. Era uno de aquellos que estaba en contra de la difusión de la Biblia. Así que quedaron asombrados. En una ocasión, el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndall pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. Así que, de esa manera, el obispo, sin quererlo, apoyó la distribución de las Biblias. Imagínense lo duro que era, en ese tiempo, poder obtener una versión de la Biblia. La gente era seriamente perseguida, seriamente atribulada y llevada, inclusive, hasta la muerte. Esta semana exploraremos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en las plazas públicas de París. Y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Un tiempo terrible que la historia confirma y que, por cierto, había sido profetizado en la Biblia. La lección de esta semana se basa en el Conflicto de los Siglos, capítulo 12 al capítulo 17. De antemano, yo te recomiendo que dediques el estudio también al conflicto de los siglos, sobre todo que hagas un estudio paralelo de lectura y así puedas tener un contexto mucho más amplio de lo que estamos estudiando en esta semana en nuestro folleto de Escuela Sabática. Quiero terminar con esta cita de Elena de White. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 18 y 19. Esta semana nos espera un estudio maravilloso de la Biblia. No te lo pierdas y acompáñanos cada día. Vamos a orar. Padre, gracias por este sábado. Permítenos compartir con nuestros hermanos en la iglesia el repaso de la Escuela Sabática y juntos adorar tu santo nombre y adorarte en tu santo sábado. Bendícenos esta semana. Y permite que tu palabra sea para nosotros la luz que ilumine nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por habernos acompañado. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó El Gran Conflicto Con Oliver Coronado